En esta noche de La Otra Agenda vamos a tocar un tema muy particular. No sé si hace muchísimo tiempo, me parece que no hablamos concretamente de estos temas, pero tenemos a una especialista como para abordarlo. Y ahora les voy a contar algún detalle más que me pasó también esta semana a propósito de esta campaña. La tenemos con nosotros a Alicia de la Colina, es especialista en investigación del Departamento de Conservación e Investigación de la Fundación Tema Iquén. Bienvenida Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias Carlos, gracias por este espacio, gracias por la convocatoria. No, al contrario. Bueno, y vamos a hablar de un tema que es la conservación de la fauna salvaje y una campaña que ya tuvo una primera parte que se tituló No Soy Mascota y por eso digo que la enlazo con algo que ocurrió esta semana porque a propósito de la entrega de los premios EICON a la comunicación institucional que yo conduzco, bueno ya nuestra audiencia lo sabe, en uno de los rubros, de los muchos rubros que hay, me encontré justamente con el reconocimiento que se le hizo a esta campaña de marketing social y que fue un EICON de oro, nada menos que para la primera etapa de esta campaña, de la cual vamos a hablar ahora de su segunda etapa, ¿no es así Alicia? Exacto, sí, sabes que tuvimos el placer de recibir este mimo, ¿no?, por la campaña que se decidió el año pasado realizar entre muchas instituciones, entre el Instituto Jane Wood a la Argentina, entre la Wildlife Society Conservation, que es como la Sociedad de Conservación de Fauna Silvestre, por sus siglas en inglés, que junto con Fundación Temayken decidimos poder darle visibilidad justamente a esta problemática que vos sabés que es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, que por ahí la gente no tiene muy en cuenta eso, que por esa aprehensión que tenemos nosotros de mascotizar, que eso significa como extraer un animal silvestre y adoptarlo como mascota, no solamente estamos afectando a ese animal, sino que también estamos afectando al ecosistema, entonces nos pusimos de acuerdo entre todas estas organizaciones, el año pasado salimos con una primera etapa, que fue muy bien recibida, muy bien recibida por los medios, por la audiencia, tuvimos muy buen feedback, y bueno, fue reconocida por este premio que vos mencionás, que realmente fue lo que nos impulsó también a, bueno, a seguir hablando de este tema, a ofrecer más información y bueno, y seguir con esta segunda etapa. Así que anotamos una primera cosa, además de lo que contribuimos a destruir el ambiente con emisiones, con el uso de ciertos elementos, con talas de árboles y demás, también sacar a un animal silvestre salvaje y llevarlo a una condición de mascota, estamos afectando también el medio ambiente. Es la tercera causa de pérdida de biodiversidad, o sea, la primera causa, sin lugar a dudas, es la transformación del hábitat, que es esto que vos decís de talar árboles, de convertir un bosque en un monte de monocultivo, como la soja, por ejemplo, la segunda causa es la contaminación, y la tercera causa justamente es la explotación no sostenible de la fauna y de la flora. Y ahí entra la caza, la pesca, y dentro de la cacería es por mascotismo, es el tráfico ilegal de fauna silvestre, que encima, permíteme que te diga, es el segundo negocio ilegal que mueve más dinero. O sea, viene el tráfico de armas y después el tráfico de fauna silvestre. Ahí no vamos. Es tremendo, peleando cabeza a cabeza con las drogas, o sea, a ese punto es un negocio, te das cuenta, es tremendo, es un problema muy grave. Alguien puede estar preguntando a esta altura de la charla, decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de...? ¿Cuáles son esos animales que se usan como mascotas? Por ejemplo, a ver, ¿de qué animales estamos hablando? La gente es muy creativa. Esto también depende mucho de... Es un problema... Si bien el problema es global, tiene mucho de local, ¿no? Nosotros, si tenemos que hablar desde Argentina, el argentino en sí, o sea, Argentina es un exportador de aves, por ejemplo, aves y reptiles. Creo que lo que más aparece en nuestro centro de rescate, vos sabés que Fundación Temayquén tiene un centro de rescate de fauna silvestre, donde recibimos animales que las autoridades nos derivan por decomisos. Cuando las autoridades encuentran al traficante o a la persona que está incurriendo en este delito, le sacan el animal, nos lo traen a nuestro centro de rescate, nosotros lo rehabilitamos, y por supuesto, si todo sale bien, intentamos que vuelva a la naturaleza. Y lo que más ingresa al centro de rescate son aves, loros y aves cantoras en particular. Después, en la segunda categoría son las tortugas. Argentina, lamentablemente, tiene las tortugas que están en peligro de extinción, que por ahí la gente creo que no es consciente, o por ahí no está, hay un amplio desconocimiento de la sociedad en general de que esto es ilegal. O sea, tener una tortuga es ilegal, lamentablemente. ¿Cualquier tipo de tortuga? ¿La clásica que se tenía en los jardines, con los fondos? Exactamente. Por cualquier tortuga es ilegal. Siempre lo fue. Lo que pasa es que por ahí antes no estaba tan bien comunicado y no estaba fiscalizado, en realidad. Y hoy es un problema enorme porque es muy difícil regresar una tortuga a la naturaleza. O sea, hoy lamentablemente no existe en Argentina un programa para devolver a la naturaleza las tortugas, que cumplen un rol fundamental, ¿no? Como si, por ejemplo, podemos regresar a la naturaleza las aves o los mamíferos, por ejemplo. Entonces, sí, las tortugas son una de las populares. Más allá del trabajo que ustedes hacen en la fundación de recuperar a los animales, ¿hay algunos más fáciles de reincorporar a la vida silvestre y otros no? Exactamente. Sí, porque lo que tienen los reptiles en general, como ellos no controlan su temperatura, no son los miotermos, tienen un metabolismo mucho más lento. Entonces, pueden ser como reservorios de enfermedades, enfermedades que se contagian por su contacto con los humanos, ¿no es cierto? Con los humanos o con los animales que sí conviven con los humanos, que son los animales domésticos. Entonces, ahí se da una transmisión de enfermedades que es muy peligrosa, que creo que hoy más que nunca somos conscientes del peligro de las enfermedades zoonóticas, porque venimos de una pandemia, una enfermedad que surgió del contacto no correspondiente, de un contacto ilegal, de un contacto no debido entre un animal silvestre y la población humana. Y nos enfermó todo el mundo, o sea, todos estuvimos en la pandemia. Entonces, creo que ahí se tomó magnitud también de lo grave que puede ser que de repente un animal silvestre tome contacto con la población humana. Afecta nuestra salud, definitivamente. Y los reptiles son medio protagonistas de esos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Ustedes detectaron qué es lo que pasa en la cabeza de la gente que hace este tipo de cosas? Eso lleva años de estudio. Sí, se intenta trabajar muchísimo, por supuesto, en lo que es la educación. Es una realidad que hay mucha gente que desconoce la situación de ilegalidad que tiene ser poseedor de un animal silvestre como mascota. Realmente hay gente que no lo sabe. El vendedor no, el vendedor no sabe. Vamos a aclarar, lo de las tortugas por ahí sorprende un poco porque tal vez fue una costumbre de muchísima gente en otros tiempos, de hace muchos años. Pero bueno, después uno dice, ¿se encontró alguien con un montón de reptiles o víboras o qué sé yo? Bueno, ya eso es más raro, ¿no? Exacto, exacto. Y en esta cadena del tráfico hay muchos actores. O sea, el comprador sin duda es el primer eslabón y el que te mueve toda la rueda. Por eso lo principal y nuestro principal mensaje es no compres, no tenés que adquirir bajo ningún punto, por más que pienses que lo estás ayudando, porque a ver, suele pasar y la gente nos lo dice, que encuentran al costado de la ruta, vienen de misiones o en corrientes y al costado de la ruta encontraron un vendedor de monos, de monos bebés. Y lo veían en una situación precaria, porque bueno, sepamos que para que un animal silvestre sea vendido, atrás murieron al menos nueve. Esa es la estadística, ¿no? Para que un animal llegue vivo, nueve seguramente ya perecieron. Un mono, por ejemplo, vos no le sacás a una mamá mono, no le sacás un bebé. Tenés que matar a la mamá y ahí lográs hacerte del bebé. Muchas veces pasa que la gente se solidariza, se compadece de esa situación y compra el bebé para rescatarlo. Y ahí lo que está haciendo es condenando a toda la especie, porque esa persona se da vuelta, logró vender al mono y va y compra otro. Entonces la cadena no termina nunca, esa rueda nunca termina de girar. Realmente lo que hay que hacer es no adquirir el animal y denunciarlo, porque esa persona sí sabe que está haciendo un acto ilegal. Sin duda lo sabe. Entonces lo que pasa es, bueno, como todos los aspectos ilegales y todos los comercios que son ilegales, es un problema social con bases muy profundas y muy complejas, ¿no? Sobre un montón de necesidades no cubiertas, sobre la incomprensión quizás, porque no tienen otros medios de subsistencia, entonces son aspectos muy difíciles de trabajar, pero aún así, sin duda, lo más fácil y lo más rápido es cortar la demanda. Sin duda, ¿no? O sea, eso es lo más rápido. O sea, una de las tareas a hacer de la campaña, de esta segunda etapa de la campaña, es decir, bueno, no comprar animales silvestres, denunciar todo lo que uno conozca como venta ilegal, sobre todo todo lo que se publica en redes sociales también, que puede llevar al comercio, ¿no? Bueno, ahí tocaste un tema fundamental, porque vos sabés que con esta inclinación que tenemos todos a las redes sociales, que por supuesto, natural de toda la sociedad, sin querer, sin querer, le estamos dando visibilidad a veces a ciertas publicaciones que son preocupantes. Cada vez que vemos una situación de un animal silvestre en un entorno en el cual es mascotizado y nosotros se nos escapa el dedito del me gusta, del corazoncito, estamos promoviendo justamente todo este problema, estamos promoviendo el tráfico. Entonces también hay que ser muy cuidadosos de a qué se le da visibilidad. O sea, entiendo que esa imagen es muy tierna, pero es totalmente dañina. Para ese animal, para la especie y probablemente para nosotros también, porque no son transmisores de enfermedades. Entonces hay que contener la tentación y no darle likes y no darle visibilidad y mucho menos compartir publicaciones donde se está favoreciendo la mascotización de un animal silvestre. Correcto. Estaba viendo dentro de la publicación que ustedes hicieron acerca de la campaña, esta segunda etapa de la campaña, entre distintas especies. Vi el tema de los carpinchos, una historia sobre carpinchos de corrientes y pensé en los carpinchos de acá, de estos que conviven con la gente en la zona del Nordelta y todo. Bueno, hay quienes, algunos lo han querido mascotizar y qué opinión tenés de esa convivencia difícil, ¿no? Tenemos que aprender a convivir. O sea, sin lugar a dudas, nosotros estamos invadiendo su espacio. El carpinchos siempre vivió en esa humedad. Lo que pasa es que somos unos, digamos, fuimos beneficiados por elegir un lugar para vivir que realmente es espectacular. Tenemos el primer humedad, el humedad más importante de América, lo tenemos nosotros, es el Río de la Plata. El Delta del Paraná es uno de los humedales más importantes de América, ¿no? Y ese ambiente es muy rico, es muy biodiverso y dentro de su diversidad tiene los carpinchos de toda la vida, desde que es un humedal. Lo que pasa es que por ahí la gente no sabe que está yendo a vivir a un humedal. Entonces, ahí es donde yo los invito a que busquen la manera de convivir con esa fauna que es espectacular porque yo la verdad les envidio estar tomando un cafecito, un mate en la galería de su casa y ver toda la familia de carpinchos. Eso me parece que como imagen hay que saberla disfrutar, hay que saber convivir, pero cada uno con su rol, entendiendo que nosotros estamos invadiendo el espacio de ellos. Yo creo que la base es el respeto. Si vos los respetás, justo el carpincho en particular no es un animal agresivo, no es un animal territorial, no tiene comportamientos ni conductas agresivas entre machos, no se suele ver peleas entre carpinchos. Es más, cuando hay recursos y tienen la disponibilidad, arman unos grupos familiares enormes realmente. entonces hay que aprender, hay que buscar ese punto de equilibrio del disfrute sin afectar la fauna. Lamentablemente nosotros tenemos muchos casos de carpinchos que quizás la buena intención de la gente que los los adopta como mascotas siendo que son animales silvestres y no les está dando buena calidad de vida. El último carpincho que ingresó al centro de rescate era de una familia de corrientes que lo habían adoptado de pichón, de chiquito y en vez de entregarlo a un centro de rescate lo criaron ellos. Pero lo criaron a galletitas, a hamburguesas, le quisieron dar carne. Mal la alimentación. Malísimo. Porque justamente ese es uno de los problemas y una de las razones por las cuales no está bueno mascotizar un animal silvestre. Es muy difícil que nosotros en nuestras casas le demos las condiciones de bienestar que el animal necesita. Entonces este animal en particular lamentablemente tenía muchísimos problemas de salud porque por supuesto te está desnutrido total, malnutrido totalmente. Entonces fue muy difícil revertir esa situación y fue de hecho que llevó muchísimos meses poder recuperarlo. Es un animal que no sabe buscar su alimento entonces lamentablemente no lo pudimos regresar a la naturaleza. Entonces hoy hubiera muerto si volvían. no, totalmente. Y es muy frustrante para nosotros que trabajamos en el rescate de fauna silvestre cuando no hay un final feliz. ¿No es cierto? La verdad que es el peor final. tenemos debates tremendos adentro del equipo porque bueno tenemos el lema de que todo animal es liberable hasta que se demuestre lo contrario. Y justo este carpincho no paraba de demostrarnos que no era liberable. Que no era así, claro. Que no era liberable. Con qué pasión hablás de Alicia de todos estos temas. Qué lindo fondo que pusiste también como para ilustrar este momento. ¿Cuál es tu profesión digamos? ¿Cómo llegaste a esto? Yo soy bióloga de formación hice mi licenciatura con orientación en ecología y después también realicé un doctorado con especializándome en comportamiento animal y en herramientas de genética para estudiar el comportamiento. Qué bueno qué bueno qué bien que trabajan allí en la Fundación Temayken qué bien qué buena manera de mostrar a los animales para los que visitan el parque es una idea fantástica no todo lo contrario también de lo que ocurría en otros tiempos donde estaban todos encerrados. Por supuesto es una herramienta realmente Fundación Temayken tiene el bioparque como un instrumento de conservación muy poderoso porque realmente la gente nos visita y es el momento y la oportunidad que tenemos para poder transmitir justamente todos estos todos estos mensajes y además también sirve como escuela para todo el equipo de veterinarios pasan muchísimos estudiantes de veterinaria por Temayken para capacitarse porque vos sabés que en Argentina en ninguna carrera de veterinaria de todo el país tienen las materias o tienen en su formación la atención a la fauna silvestre entonces es un desafío enorme y los estudiantes no les queda otra que hacer su conocimiento y su experiencia practicando en zoológicos básicamente entonces a la hora de... O sea se especializan en animales domésticos o en ganado ese tipo en animales de producción y existe en algunas en algunas carreras en algunas universidades materias que tienen que ver con animales exóticos pero no exóticos en el sentido real de la palabra que un animal exótico es un animal que no pertenece a este país a esta región toma el animal exótico que no es ni perro ni gato ni canario que son los domésticos básicamente entonces de repente tienen atención tienen conceptos básicos de atención que que bajo o sea no llega imagínate que no alcanza para atender por ejemplo cuando fueron los grandes incendios de corrientes que aparecían quemados todo tipo de animales solamente veterinarios que hubieran tenido que tuvieron mucha experiencia en atención de todo tipo de especies realmente pudieron dar respuesta a esa situación entonces ahí también creo que es la importancia de tener personal capacitado para justamente responder ante este tipo de emergencias bien bueno así que tuvimos la premiada primera parte de la campaña el otro día con el ley con de oro la campaña no soy mascota y ahora arrancamos con esta segunda la primera era más para el lado de lo positivo de de buenas historias esta es más para concientizar realmente acá traemos ya por ahí más experiencias o historias un poco de cifras del impacto que genera lo que es sacar un animal silvestre de la naturaleza que es muchas veces lamentablemente no tiene un final feliz nos encantaría que todos tuvieran un final feliz y que todos regresaran a la naturaleza o directamente que nunca se salgan o sea que nunca salgan la naturaleza sería como lo ideal que nadie interfiera pero bueno creemos que para para poder seguir contando estas historias y poder llegar con el mensaje realmente a toda la población y a toda la sociedad es necesario contar todos los aspectos ¿no? entonces la primera etapa quizás éramos más con esta novedad de que realmente si vos tenés un animal silvestre como mascota es un acto ilegal o sea esto es tráfico y diferenciar lo que es un animal silvestre y lo que es un animal mascota básicamente un animal doméstico y bueno y este año vamos más con este que es el impacto ¿no? lo que son los resultados los números los números bueno Alicia de la Colina especialista del departamento de conservación e investigación de la fundación tema y gente agradecemos un montón la verdad que fue muy muy didáctica esta charla un tema que por ahí sinceramente abordamos poco y que refleja una preocupación muy grande porque también forma parte de los problemas que tenemos en lo medioambiental ¿no? como vos decías te agradecemos muchísimo muchas gracias gracias por el espacio nuevamente que sigas muy bien y que sigas muy bien